¿Tienes planes con amistades o con tu pareja luego del trabajo? Hoy en Hombre con Estilo te enseñamos cómo realizar la transición entre la oficina y la calle sin perder el estilo. Soy Ricardo Javier Agosto y nos encontramos en Roma de Galería Paseos donde te mostraré cómo lucir bien en una actividad social luego del trabajo sin que tengas que correr a la casa a buscar otro atuendo. Número uno, comencemos con lo más fácil. Solo quítate la corbata y usa el cuello de la camisa abierto. Si usas traje para el trabajo, asegúrate que la talla sea perfecta. Busca también que el cuello de la camisa sea fuerte y se sostenga por sí solo. Quieres que resalte dentro de la chaqueta, nunca encima y tampoco que se esconda bajo las solapas. Número dos, cambia la camisa y corbata por un apolo. De esta forma transformaste un traje estilo formal a uno informal. Y recuerda, no es cualquier polo, al usarla por fuera debes llegar un poco más debajo de la correa. Número tres, deja la chaqueta en el carro y combínala con un cardigan. Conservarás el estilo informal, pero te aseguro vas a distinguirte de los demás. Por último, te recomiendo un jacket mahón. Te hará ver moderno y luce bien con corbata o sin corbata de igual forma. Y ahí lo tienen amigos, de la oficina a la calle sin perder el tiempo ni tu estilo. Gracias a Roma y recuerda visitar hombreconestilo.com para esto y otros consejos y seguirnos en las redes sociales.